El Consejo de Promoción Turística de Quincenarro ha dado a conocer algunos resultados obtenidos durante la participación del Caribe Mexicano en la 41ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid-España, ya que gracias a las reuniones que ha sostenido con representantes de Aerolíneas World to Fly, se anunció la llegada de dos vuelos al destino desde Madrid y Lisboa. Con esta noticia se reforzará la conectividad aérea con Europa desde España y Portugal. En este día final de la edición 41 de Fitur, aquí en Madrid, me da gusto compartir con ustedes algunos de los resultados que tenemos. Esta feria tiene una relevancia particular por ser la primera que se celebra después de haber pasado meses de confinamiento y de restricción de viajes. Para el Caribe Mexicano, el mercado español, que significa el segundo en importancia después solamente del Reino Unido, en 2019 fueron más de 180 mil turistas españoles los que visitaron nuestro estado. Y bueno, pues ahora de cara a la recuperación y la reactivación del turismo de España viajando hacia el exterior, hemos tenido las reuniones en las que tenemos muy buenas noticias que compartir, el incremento en frecuencias de la aerolínea Evelop, el inicio de operaciones de una nueva aerolínea World to Fly que va a estar conectando Cancún con Madrid y también después iniciarán de Lisboa a Cancún. Además, la línea aérea Evelop les informó a los empresarios de turismo que aumentará sus operaciones para la próxima temporada de verano. Esto demuestra que hay un gran interés por parte de los mercados en regresar nuevamente al Caribe Mexicano y ya se observa el reinicio de la actividad turística desde España. Así que la participación del estado en este evento es calificada como positiva. Y también una operación que será solo por la temporada de verano de la aerolínea Evelop, una filial de Iberia, que va a estar conectando la ciudad de Barcelona con Cancún con un vuelo directo. Entonces vamos a tener este vuelo de Barcelona durante julio y agosto volando todos los sábados. Así que bueno, con esto y con el interés conocido por los operadores por hacer exitosos estos vuelos, vemos el reinicio de la actividad turística desde España, así que es un buen balance de la presencia de Quintana Roo en esta feria. Esperamos que estos resultados, estas noticias, junto con algunas otras que se están dando en otros mercados de Europa, nos ayuden a consolidar una muy buena temporada de verano, donde particularmente la Riviera Maya, que es quien recibe a la mayor parte de los europeos que llegan, pueda estar nuevamente con los niveles de ocupación que teníamos antes. Hasta 2019, el 42% de los pasajeros que llegaron a México visitaron Quintana Roo. En 2020, ante la pandemia, este número se vio afectado. Aún así, de los 100.028 que llegaron al país, aproximadamente 23.432 visitaron el Caribe mexicano. Cabe señalar que el turista español tiene una estancia promedio de ocho noches y prefieren viajar en pareja, adquiriendo un paquete con agencias de viajes tradicional. Este mercado es considerado el segundo más importante para la entidad. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.